Y así se prepara una rica birria de res. Acompáñenme. Y así se prepara. 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 Y así. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y así se prepara una rica birria de red! ¡Vente a comer! panchito y me voy a empezar pues porque todo el juego contigo si quieres tú seguramente no me tiene muy contento todavía pero que estoy haciendo ejercicio y estoy haciendo ejercicio y porque también gracias ya me informe bien y resulta que yo también quieres brasier no voy a hacer contenidos pero mi brasier no es como lo que tiene que ver luego vas a ver una foto ahora resulta que él va a traer brasier si no se trata de brasier es para hacer ejercicio es para que estás haciendo como una pechera es que si quieres pues que te vean las chichotas no es eso como vas a caer el pecho ahora mi brasier ve suegra ve está roto mi brasier no me deja comer me hace mal con la salsa consome consome del diablo pues me estoy informando esa tú sabes que flor yo estoy enojado con ella yo voy a subir unos vídeos y porque ahora pancho si vamos a comer todo y tú ya vas aquí en el vasito aquí también tu papá va a querer un vasito de refresco ya te la pude comprar para mí a él le va a caer la azúcar pancho pues feliz día del padre pancho feliz día del papá está buena pancho la coja está riquísima está ría ahorita mero gracias gracias por por quererme en mi día tú sabes si te quiere consentir como va el día del papá ahí van a estar ustedes oye pues tú sabes que está bueno está bien rico eh ahora si te sacaste un 20 para qué para qué tú sabes que esa comida la hacemos pues cuando hay fiesta o hay algo a mí tráeme mi base especial sino porque para no me vayas a traer los esos que ocupa mi jefa de veladora que luego la limpia eh pues por eso con ese toma no jefa este está chiquito luego me tengo que ir más me da flojera no puede comer flojera bueno pues ¿quieres que se vaya a traer el velado? no voy a comer poco porque tengo que tomar una foto y unos videos ahorita y estoy enojado la neta pero Pancho ¿por qué con mi brasier quítatelo? es que puede ser un ejercicio es una pechera ¿me entiendes? ¿me entiendes, Pancho? sí vamos, Pancho ¿y por qué haces esas manos así? es para que se hagas oblicuos así va a quedar te perdono pues pero lajas mi ropa ¿la lombrices? con mi brasier mira Ceyra, mira Ceyra carga mi brasier es la pechera, es la pechera me cierro me cierro